de regreso como habíamos prometido, aquí está la doctora Austria Javier, que bueno que estás con nosotros en Domingo Familiar. Gracias por la invitación, encantada. Me llama la atención esa especialidad tuya, además de anestesióloga, que tiene también que ver con el dolor y tiene que ver con todo eso. Pues especialista es una cosa tan importante porque hay tanta gente sufriendo de dolores tremendos como enfermedades terminales o algún dolor crónico y que tú te puedas especializar. ¿De dónde te sale eso a ti? ¿Muchos dolores en casa? Trabajé cuatro años en el Instituto Oncológico, viendo a los pacientes sufriendo con dolor, me motivé a hacer la especialidad en el manejo del dolor. Realmente fueron los pacientes y me motivaron. Pues qué bueno. Háblame de la migraña. Hay personas que mira, cuando le llegan esos dolores de migraña, esos ataques, se desconectan. Ya no pueden trabajar, pasan varios días incluso. ¿A qué se debe y cómo se puede responder? La migraña, como sabemos, es un dolor a nivel del cráneo. Se produce por una vasodilatación a nivel del cerebro, de los vasos del cerebro. Por eso cuando una persona tiene una migraña fuerte, podemos ver a nivel del temporal, la arteria del temporal, que se le aumenta de tamaño. Se le observa a la persona. Tiene diferentes causas. La principal es la tensional, que es provocada por estrés. Personas también que tomen café frecuente y no lo tomen un día, pueden sufrir una cefalea tensional. Pero principalmente el estrés. Ya la migraña como tal, las personas pueden venir de genética. Hay migrañas que no tienen una causa específica. Lo que hay que tener pendiente siempre es que el paciente debe acudirle al médico. Porque una migraña puede dar hasta un paciente que tenga un tumor a nivel cerebral y no lo sepa. Hay que buscar la causa. Porque el dolor siempre, algo está avisando. ¿Verdad? Algo que no anda bien. Ya tenemos la primera llamada. ¿Buenas? Sí, hello. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Marina Rodríguez de Guaricano. De Guaricano, que está encendido Guaricano con nosotros hoy. Dígame, ¿alguna pregunta a la doctora sobre el dolor? Bueno, yo estaba haciendo ejercicio y a mí me entró un dolor como muscular y entonces como que me corre en el cuerpo entero y se me entra en el pecho. Y cuando yo me toco en el pecho, me doy, o sea, como que siento que me afloja el pecho y me entra un calambre en un brazo. Bueno, doctora. Hay que ver qué tipo de esfuerzo hizo la paciente. Si fue levantando peso, si fue haciendo algún tipo de aeróbicos. Si es un dolor a nivel del pecho, lo primero que hay que descartar es que tenga una causa a nivel cardíaco, que sea algo a nivel del corazón. Después que se descarta que sea a nivel cardíaco, hay que buscar la causa muscular. Si es muscular, debe mejorar con un antiinflamatorio. Pero si es un dolor persistente luego de tomar el antiinflamatorio, es importante que la persona vaya por emergencia y sea vista por un cardiólogo. Ella refiere también que tiene a nivel del brazo, refiere calambres en el brazo. Cuando hay calambres en el brazo, hay que descartar que sea una causa de una compresión de una raíz nerviosa a nivel del cuello. Que habría que hacerle ya una resonancia para descartar que no tenga alguna raíz comprimida y le esté provocando esos síntomas. Bueno, porque las personas tenemos que hacer ejercicio, pero hay que hacer ejercicio por el libro, como van. Porque a veces se hace demasiado ejercicio, ¿verdad? De modo inadecuado y entonces el cuerpo responde. Que esa es la importancia de hacer los ejercicios bajo supervisión de una persona capacitada para realizar los ejercicios. Es importante también, si el dolor no mejora, acudirle a un especialista para que le dé los medicamentos apropiados a tomar. No medicarse por uno mismo. O por una vecina que le dice que le fue bien con tal medicamento. Claro, claro. Las hernias, sobre todo en la columna, son terribles los dolores que provienen de ahí. Las hernias es una de las causas más frecuentes por la que las personas van a la consulta de dolor. Primero han acudido ya donde su ortopeda, su neurocirujano, pero que muchas veces el paciente va creyendo que es por una hernia. Pero la espalda es una estructura muy diversificada. Tiene tendones, ligamentos, músculos, raíces nerviosas, que no siempre va a ser provocado el dolor por una hernia. Hay otras estructuras que pueden provocarle el dolor. Están las facetas, que es un dolor con los movimientos. El dolor de la hernia normalmente baja hacia los miembros inferiores, hacia las piernas. Pero no siempre, no todo dolor en la espalda va a ser dolor por una hernia, como la persona piensa. Otra de las cosas es el reumatismo. O no sé si hay otro nombre. Pero las personas a veces mayores, las coyunturas, unos dolores tremendos, con los cambios de temperatura. Sí, el reumatismo realmente provoca mucho dolor y también es otra causa frecuente de que acudan con dolor. Pero las personas lo que tienen que saber es que hay soluciones para estos dolores. No hay necesidad de sufrir por dolor. Tenemos otra llamadita. ¿Buenas? Sí, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde nos llama? De Los Palmares, de Sabana Perdida. Sabana Perdida. Bueno, bienvenido. Su pregunta a la doctora, especialista en el dolor. Doctora, a mí me duele mucho la espalda y la cabeza de los brazos cuando levanto algunas cosas media pesadas, pero sin enveje, sin levantar y nada, también me duele. Y un dolor en la cabeza del muro, derecho. Una dolencia a veces inaguantable que me pone a caminar. Me duele mucho, sin darme ningún golpe, ni tener ninguna fatura nunca, que a Dios la gracia nunca la he tenido, pero me duele mucho. Es como en la copa del hueso. Muy bien, doctora. Hay que buscar diferentes causas. El habla en el muslo, que el dolor se le refiere mucho al muslo. Hay que ver si se queda fijo en el muslo. Hay que buscar un dolor en la cadera, que tenga una bursitis, que tenga algún desgaste de la cadera. Si empieza desde la espalda el dolor, descartar una hernia, como ya se mencionó la hernia. Y que puede ser un dolor de la hernia que le esté bajando hacia el muslo. Puede bajarle hacia la rodilla o descenderle hacia el pie también, que es un dolor característico de hernia. Pero es un paciente que hay que investigarlo, hacerle estudios de imágenes. Muchas veces, con medicamentos y terapia física, el paciente mejora. Ya cuando no mejora con terapia física y medicamentos, se pasa a la parte de realizar procedimientos para estos tipos de dolor, que es lo que yo hago, la parte intervencional para el dolor. Doctora, muchas veces nos encontramos los sacerdotes que nos llaman para ungir a una persona que tiene una enfermedad terminal, una persona a veces mayor, un cáncer terminal, que ya se lo han entregado a la familia desde los hospitales. Y entonces tenemos allí estas personas desechas del dolor. Y entonces no hacen ningún procedimiento porque le han dicho que ya no hay nada que hacer. Pero la persona está sufriendo, tiene unos dolores tremendos. ¿Qué se puede hacer con estas personas para aliviar este dolor? Todo paciente terminal tiene derecho a no sufrir al final de su vida. Puede que su enfermedad ya no tenga, no haya mejoría en cuanto a su enfermedad. No va a mejorar de su enfermedad, pero el paciente no debe sufrir dolor. Hay diferentes métodos para que el paciente no sufra dolor en su etapa terminal. Está la opción de visitarle al paciente a domicilio. Se puede hacer una visita a domicilio si el paciente no puede moverse de su cama. El médico de dolor puede acudir donde el paciente a evaluarlo y hacer lo que sea necesario para que el paciente no sufra al final de su vida. La gente teme mucho porque la intervención cotidiana que se ha hecho del dolor es a base de drogas y ese tipo de cosas. ¿Hay otro procedimiento? Existen las intervenciones que son las infiltraciones a las raíces nerviosas. Se coloca medicamento directamente en las raíces donde el paciente tiene el dolor. Por ejemplo, está la opción para pacientes con cáncer de páncreas, cáncer de estómago, cáncer a nivel de la pelvis. Se coloca medicamento dirigido por imagen directamente en las raíces nerviosas. Lo que va a disminuir el uso de medicamentos del paciente, que muchas veces la morfina, que es lo que provoca que el paciente te sonoliento. Se baja la dosis de estos medicamentos y el paciente mejora la calidad de vida, que es lo que se busca en estos pacientes. Mejorar la calidad de vida. ¿Qué relación hay del dolor, sobre todo en cirugías de hace tanto tiempo? Y entonces el clima cambia y dicen que le duele la herida, que me duele la operación. Cuando se hace una cirugía al paciente se manipulan muchas estructuras, sobre todo estructuras de nervios. Muchas veces hasta por la sutura que se queda permanente en esa estructura puede provocarle el dolor, aumentar la tensión. Muchos pacientes los relacionan realmente con el cambio de temperatura, sobre todo cuando hace frío. Me dice, doctora, pero ¿por qué me duele cuando hace frío? En los cambios de temperatura hay pacientes que los refieren realmente. O sea que ahí hay una relación del clima. Por eso hay mucha gente siguiendo meteorología para ver qué se puede hacer. ¿Cuáles son los consejos, las sugerencias para no el que tiene el dolor, sino el que está atendiendo estos pacientes en casa, sobre todo la familia, que a veces se desesperan, que a veces no tienen la paciencia? Tener pendiente que el paciente, si dice que tiene dolor, es porque tiene dolor. No es que el paciente se está haciendo. Un paciente me dice, tengo dolor, tengo que buscar la causa. Hay personas que ya han ido a muchos médicos, el médico le ha dicho, pero no hay una causa. Algo tiene que estar provocándole el dolor. Los que cuidan a los pacientes con dolor tienen que tenerle paciencia. Son personas que realmente se sienten impotentes, muchos se deprimen. Muchas veces es recomendable hasta que vaya el familiar y el paciente a un psicólogo cuando ya ha llegado a producir depresión, porque muchas veces el dolor provoca depresión. Por eso es que el dolor se realiza un manejo multidisciplinario de varios médicos que van a ayudar a mejorar el dolor del paciente. Pero tenerle mucha paciencia, el cuidador del paciente debe ser muy cuidado, tenerle mucha paciencia. ¿Y qué decimos de los dolores psicológicos? Que me está doliendo, o sea, la gente, hay una persona que le está doliendo la cabeza y ya se siente que le está doliendo la cabeza. O alguna de esas situaciones y se notan que están afectados. Es lo que le digo, a ningún paciente yo puedo decirle, no tienes dolor. Si me dice, tengo dolor, yo tengo que buscar la causa. Aunque el origen sea psicológico. Claro, porque el dolor es como las huellas digitales de cada persona. Usted puede tenerle un dolor de cabeza y yo tenerle un dolor de cabeza y no ser lo mismo. Yo puedo ser más sensible al dolor que usted, que eso también influye mucho. Claro, que si tenemos otra llamadita, buenas. Buenas, buenas. Bendiciones, ¿quién nos habla y desde dónde? Una amiga suya que lo aprecia mucho. De aquí cerca de la Santa Cecilia. ¿Y cómo se llamas mi amiga? Elba. Elba. Bienvenida, Domingo Familiar. Gracias. Pero usted no tiene ninguna dolama. Uy, tengo muchas. Yo quiero saber este medicamento que me lo indicó una doctora y yo no lo encuentro. Prenival 75. ¿Y para qué le indicaron eso? Igualmente, que Dios me le dé una larga vida. Amén. ¿Y para qué le indicaron eso? Para la columna. Ajá. Ajá, doctora. Me imagino que debe ser previctal o uno previctal será. Eso es pregabalina. Eso es un neuromodulador que se usa cuando hay hernias, cuando hay compresión de raíces nerviosas. Se usa para dolor neuropático, que es compresión de raíces nerviosas específicamente. Pero yo no lo encuentro. Qué raro. Hay que ver si la prescripción está bien escrita porque la pregabalina es frecuente. Yo entiendo aquí que es una P-R-T-N-I-B-L-G-A-L. Prenival. ¿No es que se dice? Debe ir donde el médico que se la recetó. ¿O qué es lo que le digo? Es una pregabalina por la dosis que me dice y el nombre. Porque hay diferentes tipos de pregabalina. Pero deben arreglarle la receta, el nombre, para que pueda comprarlo. Pero eso es cuando hay compresión de raíces nerviosas. Es para dolor neuropático, dolor por diabetes. Se usa. Un dolor grande. Bueno, pues quiera Dios que podamos conseguir eso. Yo lo he buscado. Todas las farmacias por aquí no hay. Ajá. Bueno, pero debe ser de la doctora a ver si... Me va a pasar a ir allá donde... Sí, para ver que lo escriba bien. Bien, doctora, ¿en qué será que algunos médicos tienen fama de escribir? Raro. Tú tienes la letra de los médicos. Pero yo creo que esos nombres, que son nombres científicos y no son tan habituales. No es tanto la caligrafía, la ortografía. Pero es bueno que ella chequeó que hay muchos medicamentos. Lo que ella me dice aparentemente es una pregabalina. Pero es bueno que sea su médico que le corrija sus recetas. Sí, eso es muy importante y sobre todo directo, ¿no? Que pueda ir. Tenemos otra llamadita. Buenas. Sí, buenas. Buenas bendiciones. ¿Quién nos habla y desde dónde? Amén. Estoy hablando de aquí de Bellavista. A su orden. Sí. ¿Elo? Sí, a la orden. Yo voy a estar a hablar con la doctora respecto de unos dolores que a mí me están dando. De tres hernias vitales, pero tengo un dolor en el talón del pie que no lo puedo casi afincar. Y ando caminando pocas. Y un dolor en el tobillo. Yo quería saber si esto es la hernia que me lo está provocando. ¿Cómo no? Bueno, el dolor que baja al miembro inferior, a la pierna, y que baja a la rodilla y al tobillo viene de raíces nerviosas que están en la espalda. Es como una matita que da diferentes ramificaciones. Esas son las raíces nerviosas que te dan señal hacia el miembro inferior. Tú dices que te bajas hasta el talón del pie. Eso es por compresión de raíces. Sobre todo el E4, el E5, el E5, el E1, que son las últimas raíces de la columna. Eso es la hernia que te está provocando ese dolor, por los síntomas que refieres. Entre las vértebras hay esa almohadilla, ¿verdad? Esos cartílagos que amortiguan. Pero resulta que por la posición, por la forma de caminar, o sea, por cuántas cosas, a veces eso se va. Y entonces está el hueso. Hay un hueso directo. Directo, y eso también es sumamente doloroso. ¿Qué se hace en esos casos? Cuando está ese tipo de dolor es más la articulación de la faceta, que es donde se une una vértebra con otra. Es un dolor que da con los movimientos. Se comprime la raíz nerviosa que queda cerca de la faceta, pero que no hay una compresión directamente, sino que es con los movimientos. Se hace una infiltración de nervios de facetas. Se realiza por imagen, como si yo estuviera viendo una imagen de rayos X. Yo voy a estar viendo la espalda de mi paciente. Luego de que le hago el examen físico y sé que el dolor realmente viene de esa articulación, y le coloco anestésico local con esteroide, o le doy calor directamente a la faceta y el dolor del paciente se va. ¿Cómo no? ¿Otra llamadita? Buenas. Buenas. A su orden. ¿Quién nos habla y desde dónde? Rafael de los Mamelles. De los Mamelles. ¿Su pregunta a la doctora? Sí, sí, cómo no. Le escuchamos. Es que yo tengo, yo soy positivo en cáncer de prótata. Buenas. A Rafael de los Mamelles. Que yo soy positivo en cáncer de prótata. Me están dando terapia. Pero que no soporten el dolor, no aguantan el dolor en la parte derecha. Y me están dando terapia, pero el dolor no me deja. ¿A qué nivel? La parte derecha de qué? De la pelvis, de la columna. De la pelvis. Hay que hacerte una radiografía de la pelvis, sobre todo las articulaciones sacroiliacas. A ver si tiene... Yo me quiero. Es bueno ver esa imagen, porque se hace una infiltración directamente a esa articulación. Hay que ver cómo está la enfermedad. A veces la enfermedad evoluciona a hueso y entonces hay que hacer un manejo en el hueso. Hay que hacer infiltraciones en el hueso para mejorarte el dolor. Vamos a dar, doctora, su teléfono, su consultorio, porque algunos van a necesitar contactarla y visitarla. Yo estoy ubicada en la clínica Abreu y en el Hospital General de la Plaza de la Salud. Mi teléfono es 829-726-3999. Vamos a repetirlo de nuevo. 829-726-3999. Qué bueno. Doctora, muchísimas gracias. Queda claro que no hay por qué dejar sufrir a los pacientes, aun cuando tengan enfermedades terminales, aun cuando le hayan dicho que no hay nada que hacer. Yo siempre digo que es un atrevimiento porque Dios es el que sabe, ¿verdad? Y alguna gente vive diciendo, ¿y cuándo es, padre? ¿Usted cree que llega mañana? Cuando me dicen eso, resulta que Dios le voltea todo. Y yo un año después, dos años después, ahí están. De modo que ha quedado claro, y gracias, doctora, por esta información. Gracias porque los pacientes son los beneficiarios. No hay por qué dejarlos sufrir de modo innecesario cuando hay ya gente que ha ido a estudiar para que ese dolor no sea desesperante, para que haya una intervención. Así que muchísimas gracias. La vamos a tener de nuevo por aquí. Gracias, Azul. Qué bueno. No se muevan, nosotros vamos a continuar con Domingo Familiar, que hay muchísimo más. El toque musical de Domingo Familiar compone Ministerio Sangre y Silencio, que sigue vivo por el número uno de la familia dominicana. Domingo Familiar compone Ministerio Sangre y Silencio, que sigue vivo por el número uno de la familia dominicana. Domingo Familiar compone Ministerio Sangre y Silencio Janina Peniva Mimino Familiar compone Ministerio Sangre y Silencio, que sigue vivo por el número uno de los años después. вижуניםoration Domingo Familiar compone Ministerio Sangre y Silencio, que sigue vivo por el número uno de la familia dominicana. Yo creo en Dios, yo creo en Dios Solo tú cambias corazones Y nada aquí en la tierra puede resistir tu poder Su mano vence, obra, rige, quiebra, mueve Los muros caerán, tienes que creer Lo que Dios te prometió piensa que ya lo tienes Tienes que creer, aunque tus ojos no puedan ver más allá Tienes que creer, lo que confieses con tu onda así mismo se hará Yo creo en Dios, yo creo en Dios Tienes que creer, lo que Dios te prometió piensa que ya lo tienes Tienes que creer, aunque tus ojos no puedan ver más allá Tienes que creer, aunque confieses con tu onda así mismo se hará Yo creo en Dios, yo creo en Dios Recuerda interactuar con nosotros en nuestras redes sociales Búscanos en Facebook y YouTube como Domingo Familiar RD Y en Twitter como Familiar RD Nos vemos en fracción de segundos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!